Se logró la detención de una persona que tenía una orden de captura pendiente por violencia familiar. Justamente también el mismo fue sindicado como supuesto autor de robo de un local comercial de la ciudad de Bocayate, en donde robó dos aparatos celulares, según refiere la víctima. Justamente en prosecución a este hecho, el personal de la comisaría número 9 se abocó a la tarea investigativa y tal es así que siendo las 15 horas aproximadamente, se logró buscar a esta persona en la vía pública, en donde se procedió a su verificación y justamente también se constató de que el mismo poseía una orden de captura pendiente por violencia intrafamiliar. El detenido en este caso se trata de Erwin Fonseca, paraguayo soltero de 21 años, domiciliado en la ciudad de Bocayate. Asimismo también el personal interviniente pudo recuperar del poder del mismo los aparatos celulares que fueron denunciados como robados justamente también el día de ayer en horas de la noche de un local comercial denominado Luisito Express, ubicado también justamente en la ciudad de Bocayate. Bueno, y justamente esta persona, ¿dónde se encuentra recluida ahora mismo su oficio? El mismo fue derivado hasta la sede de la comisaría número 5, en donde quedó ya a disposición del Ministerio Público. ¿Cuál es el siguiente paso ahora proceder su oficio? Bueno, a partir de ahora ya el mismo queda a disposición del Ministerio Público, seguramente la investigación ya también queda a cargo de ese organismo, entonces ya la policía cumplió con su tarea de sacar de circulación y ponerlo a disposición de la justicia. ¿Cómo tuvieron conocimiento de esta denuncia suboficial? Bueno, justamente la víctima del supuesto hecho de robo denunció el hecho en la comisaría el día de ayer en horas de la mañana. A partir de ahí el personal de dicha comisaría se abocó a la tarea investigativa y logrando así la ubicación, o sea, ubicar a esta persona en horas de la tarde y procediendo a su detención por la orden de captura que tenía pendiente. ¿Pudieron constatar si es que el supuesto autor se llevó a parte de lo mencionado? Solamente se denunció el robo de dos aparatos celulares y...